Retornamos y damos paso al momento más esperado de esta noche. Una chica que su inquietud por la música típica empezó hace muchos años, pero no hasta el 29 del mes pasado, cuando su carrera tornó un giro inesperado. Con su éxito, mamá, mamá, mamacela. ¡Ay, Dios mío, Nicole! Comenzó a escribir su historia en la parte musical, específicamente la música típica, en el 2009. 14 años después, sigue apostando a los nuevos colores. Y como bien dices, hoy en Televisión Nacional e Internacional va a demostrarnos por qué mamá cela. Y ella cela hoy y mañana. Entonces, para que tú cojas el tono, ponte a gozar con nosotros, con la inquieta, la chispeante, llena de ataque típico, Giancarlos. ¡Comienza el espectáculo de Buena Noche con la inquieta típica! ¡Qué problema tan berraco conocerlos de mamá! Mamacela a todo el mundo, mamacela a mi papá. Esto es un lío muy grande de la familia mía. Pues mamacela de noche, mamacela todo el día. Mamacela de noche, mamacela todo el día. Mamacela con confianza, mamacela más y más. Mamacela a mi papá, mamacela a otro señor. Mamacela a todo el mundo, mamacela con pasión. Esta es una situación que no logro resolver. Es que mamacela sola, mamacela por joder. Cada vez está más sola y esto me causa dolor. Es que mamacela fácil, mamacela por amor. Es que mamacela fácil, mamacela por amor. Mamacela por aquí, mamacela por allá. Mamacela con confianza, mamacela más y más. Mamacela a mi papá, mamacela a otro señor. Mamacela a todo el mundo, mamacela con amor. Bueno, Rodríguez. Con los celos de mamá, ninguno ha sido capaz. Mamacela por delante, mamacela por detrás. Mamacela de rodillas, bien sentada a acostar. Mamacela en sano juicio, mamacela de verdad. Mamacela en sano juicio, mamacela de verdad. Mamacela por aquí, mamacela por allá. Mamacela con confianza, mamacela más y más. Mamacela a mi papá, mamacela a otro señor. Mamacela a los del barrio, mamacela con pasión. Me voy para otro país a buscar a otra mamá. Es que mamacela a todos y así yo no puedo más. Mamacela de rodillas, bien sentada a acostar. Mamacela en sano juicio, mamacela de verdad. Mamacela en sano juicio, mamacela de verdad. Mamacela en sano juicio, mamacela de verdad. Ay, mamacela Cuando usted tiene un vecino que está bueno Usted le dice ¡Vecino! ¡Ey! ¡Cómetelo todo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Llegame quieta! Moreno yo quiero Mi negro yo quiero que casarme contigo Y que pase tu mujer Y tú mi marido Pa' ser tu mujer Y tú mi marido Y ya en mi cocina tenerte bien sentado En mi cocina tenerte bien sentado Y que para verte un morito Que tengo tapado Pa' darte temor Que tengo tapado Yo tengo Maracicito Pazico Y me chica 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 ¡Algo tiene el agua que el cura la bendita! Música Tu mejor amigo Tu amigo que se lo come todo Tu amigo que se lo come todo Y que cuando estés en la casa No lo dejes solo Si llegas a la casa No lo dejes solo Hay uno de ellos que está entusiasmado De tus amigos que está entusiasmado Y que quiere que les dé El moro tapado Y yo se lo doy El moro tapado Y lo tengo Y el moro tapado Y yo botan Y lo mi Y yo tengo Y el moro tapado Y yo botan Y lo mi Y el moro tapado ¡Suscríbete! 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 el teléfono de joselito en pantalla y de la inquieta para que la gente disfrute goce de arriba abajo van a estar aquí hasta qué fecha en dominicana hasta enero bueno me están proponiendo que me quede en enero un ratito más si me están proponiendo pero vamos a ver vamos a ver pero te quiere quedar aquí te sientes que yo quisiera quedarme yo quisiera quedarme lo que a mí me gusta está aquí te están apoyando aquí claro sí como si la verdad es que siempre a mí se me ha apoyado aquí porque lo que uno hace aquí repercute allá si a mí no me apoyarán aquí hay en estados unidos menos si donde quiera gracias a dios ok cuántos años tienen estados bueno la verdad es que viviendo porque yo iba y venía con una residencia pero ya tomé la decisión de residir allá dos años tengo dos años dos años usted por lo que se percibe y su forma de hablar se ve que usted fue a la escuela que usted dijo bueno sí claro y me daban una pela si yo no iba a la escuela sí sí después no te han dado una pela también me siguen dando yo 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 no quisiera yo estoy hablando de otra cosa yo ya la ella ok muy bien no mi madre me da me da mi pela ella me dice tú para mí no eres grande tú eres mi muchachita y si tengo que una pela usted fue a la universidad así es aquí bueno yo fui a estudiar psicología a la universidad hice tres ciclos de psicología sé que tú sabes psicología hice tres ciclos solamente pero tú puedes pensar ahora mismo lo que yo estoy pensando sí sí es posible las actividades de la dieta se estarán difundiendo en el programa la estamos pasando y la gente que busca para sus actividades la dieta que va a estar aquí hasta enero y si la pela te gusta más y si me gusta más me quedo un chin más te queda un chin más esta música típica de nosotros que está causando tanta sensación con ustedes las damas como tú la percibe la verdad es que siento que la música siempre ha tenido la música típica perdón siempre ha tenido su jocosidad hay muchas personas que se sienten como y le pido excusa porque no no es nuestra intención no no pero pero honestamente este siempre ha tenido su jocosidad desde a ti te lo entierran a ti te lo entierran a eso viene hace mucho tiempo a mí a mí a usted no 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 pero verdaderamente este siempre ha existido esta jocosidad en la música y bueno la verdad es que la música típica siento que está evolucionando y eso es un poco difícil para procesar muchas personas es difícil procesarlo porque es una música muy muy nuestra muy muy como de de raíz de raíz de adentro de adentro de campo adentro y eso sí es un poquito difícil si yo lo entiendo claro ve al escenario y toca otro sí te parece claro bien te lo toco te lo toco el merengue ustedes se han creído que atacan a mía es que yo no levanto ni nada que fue muerto que estoy muerto hay patilla ok aunque en vez de allá el escenario ok allá vamos desde una parte de respeto todo el mundo como uno no hay ya no lo comentó mal día y coño se tiene uno como este maldito viejo sino así buscar la bomba búscalo 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 señores aquí sigue tocando la inquieta típica de jueves al final los muchachos tienen su tertulia estamos en buena noche de reparante antes de antes de antes de permíteme permíteme decirle a ustedes que estamos muy felices y muy a gusto con las personas que perciben este programa en hasta afuera del país y nos llena de mucha satisfacción saber que ustedes nos dan ese privilegio de compartir y de vivir esta realidad de lo que es buena noche tanto en puerto rico en todo eeuu y que gozando lo que es nuestro programa y sobre todo nuestra música típica americana y viena todo lo que me gusta no 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 a los merengueros, hoy de madrugá, a los merengueros, hoy de madrugá, que le toco el pambiche, que linda mamá, que le toco el pambiche, que linda mamá, pero que linda, tengo una perita, pero que linda mamá, tengo una perita, solo tú sabes con qué, a mí se me quita, solo tú sabes con qué, a mí se me quita. ¡Dale, dale! ¡Bueno, Coco! ¡Está inquieta, típica! ¡Lo sé! Si tú me desprecias, si tú me desprecias y eso sí me duele, si tú me desprecias y eso sí me duele, oye tan buena que soy, con el que me quiere, oye tan buena que soy, con el que me quiere, pero que linda, tengo una perita, solo tú sabes con qué. linda mamá, tengo una pelita, solo tú sabes con qué, a mí se me quita, solo tú sabes con qué, a mí se me quita. ¡Sacala, campela!